La prueba de hoy consiste en jugar al huevo más débil. Con ustedes, el Huevo Presentador. Comencemos. Piloteo, ¿cuánto es uno más uno? Depende del tiempo que estén juntos y de qué tan calientes sean. Le atiné... No. Spears, completa la frase. Todo lo que sube, tiene... Pues, supongo que algo tiene que hacer en la planta Antaway. Si no, ¿para qué subiría? No, Ferdinand. El hielo pasa del estado sólido al... ¡Alcohólico! ¡Pascua! Una roca es un ser vivo. ¿Cierto o falso? Si huevo es piedra y huevo está vivo, entonces piedra es ser vivo. O sea, están vivos, carnal. O sea, los dos, carnal. ¡No! Ya deja de fumar esa madre. ¡Chava! Una facilita. Solo dime, ¿cuántos huevos hay en esta habitación? Ay, compadre, pues para mí esta habitación está vacía. Fría. Porque cuando extrañas a alguien, sientes que tu yemita se parte por la mitad, compadre. ¡Es que yo lo extraño, compadre! ¡Compadre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Están cabr**es! ¡Bola de idiotas! A ver, bola de p*****. Esta pregunta es para todos. Quien la conteste, gana, me vale b*****. ¿Cuántos años? ¿Cuántos p***** años tiene un sexenio? ¡Seis! Vaya, hasta que por fin tenemos un ganador. Felicidades, Filoteo. ¿Yo gané? ¿Y cuál fue la pregunta, maestro? Porque por estar contando a los que estamos en el cuarto, no escuché. ¡Ay, ya la b***** ustedes, no man, también p***** carajo! ¡El huevo más débil soy yo!